De vuelta con mucho más aquí, en AI. Aquí hay dos programas diferentes. Uno el que ustedes ven y uno que existe tras batidores. Mira nuestra Community Manager Disque. Sí, así es. Y uno detrás de nuestra camada. No sé a qué te refieres, pero dale. Si tú eres una de las protagonistas. Oye, ¿qué les parece entonces si nos relajamos aún más? Y vamos al cine, Marcela. Claro que sí, señores, porque vamos a ver, por supuesto, los estrenos del séptimo arte que usted no se puede perder. Este es el único programa donde yo creo que cuando tú te equivocas, los camarógrafos te revientan. No hay respeto, pero no importa, los queremos, chicos. Vamos entonces a ver una película que de seguro muchos están esperando. Y es Creed II. Yo no me llamo Giovanna Michel. ¿Qué pasa? La trenta está muy apretada. ¿Eso es viralísimo o qué? Esto va a salir de viralísimo. Si no hacemos lo que amamos, entonces no existiríamos. Es el tiempo, kid. Es como nada realmente importa a él ahora mismo. Incluido yo. Tú tienes que pensar real hard sobre esto. Tú tienes gente que necesitas ahora. Estoy tomando la pelea. Víctor Drago, son de Ivan Drago, quien infamadamente mató a Apolo Creed, apareció hoy a hacer un desafío a Adonis Creed. No haces esto. No tengo una decisión. Es lo mismo que tu padre dijo, y te mató aquí en mi manos. Es que niño fue raised en hate. Es peligroso. He broke things to me that ain't never been fixed. Ain't worth it. No es solo nosotros, Dane. I want to rewrite history. Si quieres luchar este hombre, es tu negocio. Pero no te pretende que esto es sobre tu padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver.